Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato pipón No se equivoquen, no se equivoquen El pato de la laguna Al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó Nunca nos tengan cuidado Por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón Él es el pato, pato pipón Vista la pata, la deja en show Si te descuidas, te paga el pantalón Y ya tú sabes mi amor Él es el pato, pato pipón Vista la pata, la deja en show Si te descuidas, te paga el pantalón Y ya tú sabes mi amor Y le mete cua, 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 cua a la pata cha, cha, cha Y le mete cua, 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 cua a la pata cha, cha, cha Y le mete cua, 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 cua a la pata cha, 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 cha Y le mete cua, 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 cua a la pata cha, cha, cha Él es el pato, pero patolero Vista la pata, deja el plumero No tiene internet, navega muy bien Y le mete cua, 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 a la pata cha 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 Y ya tú sabes mi amor Él es el pato, pato vibón Vista la pata, la deja en show Si te descuidas, te paga el pantalón Y ya tú sabes mi amor Su nombre es pato y su apellido Fispón, no bebe fredo Bebe puro licón Su nombre es pato Y su apellido, Fispón No bebe fredo Bebe puro licón Welcome, bienvenidos al pato Él siempre está a tu lado Él es hombre y mujer Si te descuidas, te caes muy bien Welcome, bienvenidos al pato Él siempre está a tu lado Él es hombre y mujer Si te descuidas, te caes muy bien Chupulo un cacuá, esta para que sea Él es de la laguna y tiene tres mentas evas Él camina y no cabecea Mami, si te descuidas, te meten problemas A él le gusta la pata pisar Le da paso pa'lante, le da paso pa'atrán Ya tú sabes cómo es la vuelta El vato vibón acaba de empezar Pato, pa-pa-pa-pa-pato Pipi-pipi-pompo Pato, pa-pa-pa-pa-pa-to ¿Yale? Quiero lo que mata en tu aburrimiento Justin N.R. D.J. Pelón R-15 Ponte como un conejito, mami Ponte como un conejito, mami Toma, 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 toma Ponte como el conejito Hey, 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 hey Ponte pa' acá, vamos a empezar la huella Sube y baja y muéstrame, mami, lo que tiene en atrás Mi niña duro es el pon, pon Te gusta morena como mueve el pon Que grande tiene ese pon Un de bien duro es el pon, 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 pon Te gusta morena como mueve el pon Que grande tiene ese pon Un de bien duro es el pon, 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 pon Ponte como el conejito, ponte como el conejito, mami Ponte como el conejito, ponte como el conejito, mami Toma, 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 toma Ponte como el conejito Mano en las rodillas, cuerpo relajado Como un pelotero esperando un au Mami tú estás buena, tú no eres un fau Por donde tú caminas todos dicen guau La linda tiene un martinón Que para la respiración Por eso se ve ese bombón Usando falda en pantalón La linda tiene un martinón Que para la respiración Por eso se ve ese bombón Usando falda en pantalón Como yo me muevo no se mueve nadie 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 ¡Suscríbete al canal! Tengo un pitón así en BDT Pa' que lo brinques Si tu miel y catalina con mufla pa' que pique Boom, boom, boom Wow, qué rico Ábrete, que huele un corte pa' te ligo Deja tu paquete que tú lo quieres Un pulpero Deja tu paquete que tú lo quieres Un pulpero Deja tu paquete que tú lo quieres Un pulpero Deja tu paquete que tú lo quieres Un pulpero Como yo me muevo no se mueve nadie 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 Ella ve una moto y se quiere montar Gasolinera, gasolinera Ella ve un carro y se quiere montar Gasolinera, gasolinera Gasoliti, titilina Hey, chapeadora, mujer, abusadora Tú eres de la pista, rompe carretera Mami, dale tu tema slow Vamos a darle pa' que siente el flow De aquí para allá, de allá para acá Mi cuerpo me pone a sudar Enciende la turbina para darle gasolina Yo ando con mi combo Así que trae a tus amigas Gasoliti, titilina Gasoliti, titilina Gasoliti, titilina Ella lo que quiere es que la agarre, que la pegue, que la monte En el carro es una moto y un azote Pa' que le suba la adrenalina Gritándome Gasolina Sí, sí, ya yo sé 9195 ya lo tiene usted O plomo, si plomo te quiere mover Pa'lante, pa' aspirrar One, two, three Mami, dale tu tema slow Vamos a darle pa' que siente el flow De aquí para allá, de allá para acá Tu cuerpo me pone a sudar Enciende la turbina para darle gasolina Yo ando con mi combo Así que trae a tus amigas Gasoliti, titilina Gasoliti, titilina Gasoliti, titilina Gasoliti, titilina Caracas de noche en escura rumba La lady se la disco, se menea con locura Ella me dice dale y yo le digo toma Después de todo esto vacilamos en Caracas Caracas de noche Yo voy a hacer que en la discoteca se controle Que bailes conmigo y corras como por Y que vengas conmigo No importa que tú y yo seamos amigos Me maté los judías por mi, por mi hermano Por Blasca Nieves y los siete geranos Esta noche no te suelves que te pase la mano Y nos vamos a fuego en verano Verano, verano, fuego en verano Verano Caracas de noche Caracas de noche en escura rumba La lady se la disco, se menea con locura Ella me dice dale y yo le digo toma Después de todo esto vacilamos en Caracas Caracas de noche La noche en escura Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hay un liqueo, come la vibra. Gracias. Bounce. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!